España es hoy una máquina del deporte. Una idea ha detonado el desarrollo de una sociedad compleja como la española. El objetivo ha sido sanar heridas del pasado, otorgar un factor común de pertenencia, dar identidad, generar confianza. Esta máquina propicia una termodinámica social al comunicar mensajes clave. Un científico de la comunicación, Miguel de Moragas, es el ideólogo de esta gran forma de comunicar. Ningún teórico en el mundo, en la historia del deporte, había tomado para sí unos juegos olímpicos para poder comunicar, primero, lo que significa el deporte y lo que puede ser el deporte en términos de construcción social. Todo salió a la luz con los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992. Fue ahí donde España inició la ejecución de un plan integral de deportes, en donde se pusieron en marcha una serie de políticas públicas apoyadas por las universidades, la iniciativa privada y los medios de comunicación. Se forma la Academia del Deporte Español, Academia del Deporte Español, que son flujos de pensamiento, de pensar el deporte, de reflexionarlo. Había una forma de medir la eficacia del plan, vencerse a sí mismos, superar su propio récord y establecer un estándar. Los deportes olímpicos han sido un laboratorio permanente para todas las ciencias, y los grandes deportes mediáticos han potencializado la idea del triunfo. Sin embargo, el método y su aplicación han sido llevados a cabo desde hace casi un siglo por los Estados Unidos. Cualquier universidad de Estados Unidos tiene estudios sociales sobre deporte por una necesidad intrínseca de desarrollo. Diana Plaza fue parte del equipo olímpico español de gimnasia. Su experiencia le permite pronunciar algunos apuntes. Tenías todo, educación, todos los gastos y tu beca. Fundamentalmente yo creo que se invirtió mucho dinero. Desde que antes no se había invertido, se empezó a cuidar no solo a los que traían medallas, sino a todo el mundo más o menos por igual. Ya lo de creérsela es evidentemente si empiezas a ganar, pues te la empiezas a creer. El punto de convergencia es la Asociación de Deportes Olímpicos, el lado español. Es ahí donde se administran los recursos económicos de las empresas que patrocinan la idea del triunfo. Son muchos los grandes deportistas que no pueden dedicarse exclusivamente al deporte. Entre Barcelona y Londres se estarán manejando alrededor de 300 millones de euros de presupuesto. Antes del lado, se vivieron 88 años con una cosecha de 27 medallas olímpicas. Después del lado, y en tan solo 24 años, ya llevan 106 treceas. España tiene deportistas de tiempo completo. Entrenadores, instalaciones, patrocinios generosos, ciencias aplicadas, un discurso positivo y realista. A todo esto hay que sumarle los campeones individuales, los pilotos, los deportes de conjunto y la Copa del Mundo de Fútbol en Sudáfrica 2010. La cereza del pastel es la Copa del Mundo. Esta Copa del Mundo, además de tener el poder deportivo que tiene ya el impacto, hoy tiene un poder simbólico más allá que cualquier otro deporte de España. Corea del Sur ha puesto también en marcha su propio plan. Y más cerca de nosotros los brasileños que tendrán Juegos Olímpicos y una Copa del Mundo en menos de una década. Y hoy Brasil, en esta transición, tomando en cuenta la postura española y la visión española, tiene siete años empezando desde ahorita para desarrollar su deporte. Y seguramente, no te extrañes, que vayan a obtener el número más grande de medallas olímpicas en el 2016, como culminación a este proyecto nacional y panregional que tiene Brasil en términos de deporte. La máquina del deporte no es mágica, no detiene las crisis económicas, tampoco extingue la corrupción y la violencia. Sin embargo, construye mentes sanas, que son capaces de pensar distinto y tener coincidencias, con esperanza, con futuro, con sueños. Unifica y respeta. Genera la competencia de buena voluntad. El éxito del deporte español no tiene secretos. El punto fino radica en la ejecución eficaz de planes inteligentes elaborados por gente inteligente.